¿Cuándo podremos? ¿Cuándo tendremos? ¿Cuándo hablaremos? ¿Cuándo veremos? ¿Cuándo sabremos? ¿Cuándo alcanzaremos? ¿Cuándo vendrán nosotros tu reino? ¿Cuándo podrán? ¿Cuándo tendrán? ¿Cuándo recibirán? ¿Y cuándo reirán? ¿Cuándo acabarán las guerras y habrá paz? ¿Cuándo escucharán que el reino ha llegado ya? Dejemos de preguntar y vamos a vivir ya, que no importa saber el tiempo ni el lugar, que el tiempo es hoy y aquí y el lugar en ti y en mí, y ponerse a trabajar el mejor modo de esperar, y ponerse a trabajar el mejor modo de esperar. ¿Cuándo aprenderemos y repartiremos? ¿Cuándo ayudaremos? ¿Cuándo viviremos? ¿Cuándo nos darán lo que merecemos? ¿Cuándo vendrá a nosotros tu reino? ¿Cuándo comerán? ¿Cuándo vivirán? ¿Cuándo saciarán la sed de la humanidad? ¿Cuándo acabarán los miedos y la maldad? ¿Cuándo escucharán que el reino ha llegado ya? Que no importa saber el tiempo ni el lugar, que el tiempo es hoy y aquí y el lugar en ti y en mí, lo que nos toca es sembrar y confiar en que será, lo que nos toca es sembrar y confiar en que será. Gracias. 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 Gracias.